el té verde y el cáncer buen día mi nombre es alejandra courtois estamos en este canal para seguirte informando de cosas y temas de nutrición el té verde tiene un agente curativo llamado catequinas y el más poderoso de ellos se llama epigarro catequina galata para qué nos sirve el té verde contra el cáncer o de qué manera podemos utilizarlo y prevenir el cáncer ok el té verde tiene capacidad de inhibir algunas etapas en las que el cáncer se desarrolla número uno por su capacidad antioxidante el té verde elimina radicales libres etapa número dos inhibe una enzima que es necesaria para producir células cancerosas en tu organismo etapa número tres induce a un proceso que se llama apoptosis que es la muerte celular de la célula cancerosa sin dañar las células sanas de tu organismo así que de qué manera podemos tomar el té verde por las mañanas porque también tiene un pequeño contenido de cafeína y si tú eres sensible en tu sueño lo mejor es evitarlo de noche así que puedes tomar una taza en la mañana o una taza incluso también a la hora de la comida puedes encontrar el té verde de manera comercial en cajitas en bolsitas tal y como son los demás tés comerciales o también puedes encontrar el té verde a granel que es mucho mejor es un té más natural ahora esto te lo comento porque queremos queremos que tu salud sea la mejor y la ideal así que ya sabes a tomar té verde hasta la vista